Después, por ejemplo, lo otro que aparece al margen de que el multiplicado es una forma de violar la restricción del presupuesto. Es decir, el milagro de la multiplicación de los pares no está, digamos, al alcance de los humanos. E intentar hacerlo dio bastantes problemas que causan. Si no les cuento las cosas que han hecho en Argentina, creyendo que imprimiendo dinero se podía salir de esta restricción. Es como que ustedes están en su casa, están con su pareja, tienen dos porciones de tallarines, de fideos, y viene gente. Imagínense que le empiezan a sacar fotocopias a los fideos. Digo, si se van a comer esas fotocopias, les va a ir bastante mal. Digo, por más que sean con expreso de color.